Para tratar la migraña no tienes que eliminar ni el chocolate ni el café. Te voy a enseñar a erradicarla de forma de verdad y para siempre. En este video vamos a ver cuáles son las causas reales por las cuales se genera una inflamación crónica, razón por la cual se produce la migraña. Y además vamos a explorar por qué te eliminan el café de chocolate de la dieta y cuáles son los otros tipos de tratamientos que puedas llegar a hacer para que te quites este dolor de cabeza de tu vida. Entonces, ¿por qué se produce la migraña? Uno va al sistema de salud en general, cuando tiene migraña, ¿qué le van a decir? Quita el café, el chocolate, los quesos maduros, los cítricos. ¿Por qué te quitan estos alimentos? Porque tiene un compuesto que se llama fenil etiamina que contribuye a generar este tipo de dolor de cabeza. Sin embargo, esta no es la causa real. O sea, tú no tienes migraña por comer café o chocolate, esto es bello, pero no es la razón real por la cual a ti te está dando migraña. La razón real es porque tu cuerpo está sufriendo de una condición que se llama inflamación crónica. Entonces, cuando estamos hablando de inflamación crónica, no me estoy refiriendo al sistema digestivo. Me estoy refiriendo a una inflamación de todo tu sistema y un impacto en tu sistema inmunológico. Entonces, ¿por qué se da la inflamación crónica? Nosotros, los latinoamericanos y en general en el mundo, muchas personas conviven hoy en día con inflamación crónica. ¿Qué es la causa? El estrés, la exposición a aire contaminado que tenemos en muchas de las ciudades, la mala alimentación, el consumo exagerado de ultraprocesados, las pocas horas de sueño. Y la verdad es que nosotros tenemos un sistema inmune bastante limitado. Nuestro sistema inmunológico es un recurso limitado. Pero resulta que tu sistema inmunológico genera un proceso inflamatorio para reconstituir y reparar. La inflamación es una respuesta de corto plazo para el proceso de reparación. ¿Pero qué pasa? Si te están afectando las toxinas que entran del aire. Aparte de eso, te están afectando todo lo que te pones en el cuerpo. ¿Es de mala calidad o te pones en el cuerpo algunos tóxicos que también hay que revisar? Champús, maquillaje, cremas, todo lo que nos ponemos en el cuerpo algunos de esos productos tienen compuestos que también son tóxicos. Si aparte de eso, vives estresado, no duermes y sobre todo no consumes alimentación de buena calidad que te apalanque tu sistema inmunológico y por el contrario, consumes muchos productos que sean ultraprocesados, que te inflaman muchísimo más, pues el resultado va a ser una inflamación crónica y sistémica. ¿Esto qué quiere decir? Que tu sistema inmunológico está trabajando y está produciendo en muchas partes de tu cuerpo procesos inflamatorios para la reparación, pero tu cuerpo no alcanza a reparar y nuevamente tiene un estímulo negativo y nuevamente genera inflamación para reparar, pero tú luego nuevamente le pones un tóxico encima. Y aparte de eso, si te gustan los fines de semana tomar alcohol o algunos tipos de sustancias bastante nocivas como el cigarrillo, pues déjame decirte que es muy factible que estés teniendo una inflamación crónica. La gran mayoría de los seres humanos en el mundo no hacemos mucha conciencia de esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues contrarrestar lo que nos está inflamando. ¿Cómo lo vamos a contrarrestar? Durmiendo bien, teniendo alimentación de calidad, que nos contribuya positivamente al proceso antiinflamatorio y aparte de eso, contribuyendo también a través de los hábitos como actividad física, como relacionarnos adecuadamente o si podemos vivir en un ambiente donde la calidad del aire sea mejor, pues maravilloso. Esto también va a contribuir. Entonces, volviendo al tema de la migraña. La migraña, uno de los factores principales para erradicarla es mejorar el proceso de inflamación sistémica. Y aquí reitero, cuando habláis de inflamación sistémica, no estoy hablando de inflamación digestiva. Es decir, sentirte distendido y que se te distienda la panza quiere decir que tu cuerpo no está procesando bien los alimentos a nivel digestivo. Eso no es inflamación sistémica. Eso es inflamación digestiva, que es muy diferente. Entonces, ahora tú te estarás preguntando, bueno, pero entonces, ¿cómo erradico la migraña? Vamos por paso. Lo primero que tienes que hacer es apalancarte la nutrición. La buena nutrición tiene la capacidad de sanar. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. ¿Cómo nos vamos a sanar? Más que decir, ay, ¿qué tengo que comer o qué batido tengo que hacer? Lo que te tienes que cuestionar es lo que tengo que dejar de comer. Tienes que dejar de darle estímulos negativos a tu cuerpo para permitirle a tu sistema inmunológico que él solito te repare, te antiinflame y por ende la migraña no se dé. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero, eliminando los alimentos ultraprocesados. ¿Cuáles son esos alimentos? Paqueticos, ponquecitos, galletitas, yogurcitos, todos los alimentos que vengan en paquetes. Sopas empaquetadas, salsas de preparación listas. Entonces, ¿qué es muy importante? ¿Quiere decir que todos los productos que venden en el supermercado son malos? No, hay productos que son buenos, como por ejemplo el aceite de oliva, extra virgen, que gracias a la industria de alimentos no tenemos en esa presentación porque no podríamos irnos allá, treparnos en un árbol de oliva, sacarle el aceite. Pues no, necesitamos alguien que haga ese trabajo y necesitamos ese tipo de procesamiento. Sin embargo, los alimentos que son muy procesados son los alimentos que tienen muchos ingredientes, más de 5 ingredientes, 10 ingredientes, 12 ingredientes y tienen muchos aditivos. Entonces, estos aditivos son nocivos para nuestro cuerpo, no todos, pero en su gran mayoría. Si tú no puedes leer muy bien el nombre, muy seguramente es un aditivo. Revisa bien qué estás consumiendo. Entonces, lo primero, si puedes eliminar los alimentos ultraprocesados y priorizar alimentos de la tierra, eso va a ayudarte a antiinflamar. Número 2, yo esto lo digo muchísimo en mis videos, pero dormir es fundamental para la regulación hormonal. Cuando no dormimos, se afecta todo el sistema, transformamos los alimentos de forma diferente, nos preparamos para el proceso de ganancia de grasa corporal, desregulamos nuestras hormonas, así que dormir va a ser muy clave para que tu cuerpo sea antiinflado. Aparte de eso, hacer actividad física. La actividad física es un factor protector de enfermedades cardiovasculares, es un factor protector de antienvejecimiento, es un factor también que estimula tu líbido, es un factor protector de tus músculos y huesos, así que hacer actividad física es de los hábitos que mejor podemos incluir dentro de nuestro estilo de vida. Entonces, eso también te va a ayudar a antiinflamar. Mantenerte hidratado también es súper importante. El proceso de hidratación de tu organismo es clave para que también se mantenga antiinflamado porque tu cuerpo en el proceso de inflamatorio hace intercambio de electrolitos. Entonces, es muy importante que tu cuerpo se mantenga hidratado. Entonces, evitar todos los tóxicos. Con tóxicos me refiero que nosotros los seres humanos de forma voluntaria incluimos tóxicos dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo el alcohol o por ejemplo el cigarrillo, que van a hacer un efecto negativo en tu sistema inmunológico y recuerda que tu sistema inmune es un recurso limitado. Solamente estos cambios en la dieta van a ser un cambio sustancial en cómo tú te comportas y en los episodios de migraña. Créeme, porque esto yo lo veo aquí todos los días en nuestro centro de nutrición. Hemos tenido pacientes cantidades que se rehabilitan y eliminan su migraña para siempre. Entonces, aquí ya te acabo de decir lo que tienes que eliminar. Ahora, ¿qué tienes que incluir? Alimentos que te contribuyan a antiinflamarte, como vegetales de hojas verdes, nueces. Las grasas en la dieta son súper claves. Las grasas participan de forma directa en el sistema inmunológico y el desarrollo. Así que incluir cuáles son las grasas saludables, las nueces, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, algunos quesos altos en grasas, las cremas a base de grasas saludables, también pueden ser una muy buena opción. Esto es clave para que tú lo incluyas dentro de tu dieta. Ahora bien, vamos a hablar del chocolate y el café. ¿Por qué mandan a eliminar el chocolate y el café? Porque el chocolate y el café contienen este compuesto que yo les venía mencionando, feniletiamina. Feniletiamina, entonces que es un precursor que puede detonar este proceso de dolor de cabeza. Sin embargo, cuando atir el chocolate y el café, te causan de forma directa esto, muy seguramente ya vienes de un proceso inflamatorio pregui. A muy, muy pocas personas que tengan una alimentación muy juiciosa, muy balanceada, es muy raro que el café y el chocolate o los quesos o los cítricos les detonen migraña. Entonces, esto es un dato nuevo para ustedes. Si ustedes hacen esto, siguen estos pasos, les aseguro que los episodios de migraña van a bajar y en el tiempo, si ustedes continúan con los buenos hábitos, van a desaparecer. Así que espero que esta información les sirva, les funcione y sobre todo, si tienes una persona que sufra activamente de migraña, por favor envíale este video. Aparte de eso, puedes suscribirte aquí abajito y dale like si te gustó. Así que yo soy Diana Castillo, nutricionista y epidemióloga, y aquí en mi canal de YouTube vas a encontrar muchísima más información sobre este tema y sobre otros temas.